Vamos a saludar al diputado Diego Chalper, que está con nosotros al teléfono, diputado de Renovación Nacional Costa. Diputado, ¿qué tal? Hola, Cristina, muy bien. La saludo aquí desde Coltauco, en la región de Jiguis. Oiga, usted está ya cerrando el año así igual de agotado que la mayoría de los chilenos. Sí, bien cansado, sí, un año muy intenso, pero súper contento porque cuando uno vuelve al distrito, en las preocupaciones cotidianas de las personas se da cuenta que Chile tiene tantas oportunidades y que tenemos una responsabilidad muy grande con Chile. Así que muy contento aquí en Coltauco con el alcalde Félix Sánchez, que aprovecha de enviarle un saludo. Oiga, diputado, ¿qué sensación tiene usted respecto de este debate que se ha instalado en su sector particularmente? En Chile vamos, RN, la UDI, Evópolis, sobre esto de abrirse en parte también a los acuerdos. Hay una carta también circulando de los exministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera, haciendo una reflexión posplebiscito y también llamando a esto, justamente, a, bueno, a destrabar tantas conversaciones y discusiones que hay, bueno, prácticamente en punto muerto. Sí, mire, yo le agradezco la pregunta primero porque yo invito a mi sector a no pisar el palito que nos quieren poner desde la izquierda, generando divisiones artificiales. Puntualmente en lo que respecta a la reforma de pensiones, yo quiero ser meridianamente claro. Yo no conozco a ningún parlamentario de Chile Vamos que esté de acuerdo con la reforma del gobierno. Ninguna. O sea, yo en lo particular lo he discutido largamente con la ministra Jara, con el ministro Marcel, y le hemos explicado hasta el cansancio que destinar cualquier punto de cotización al pago de las pensiones de los actuales pensionados es injusto, es regresivo y no se financia en el tiempo. Por lo tanto, para nosotros que el 6% vaya a la cuenta de ahorro de los trabajadores es casi de sentido común y por lo demás, Cristina, digamos la verdad, llevamos 20 años más o menos de acuerdo que hay que pasar de un 10 a un 16. Entonces en eso despejo cualquier duda, no hay ninguna apertura, nada. O sea, nosotros tenemos clarísimo que el 6% va a la cuenta de ahorro de los trabajadores. ¿Dónde quizás hay alguna diferencia? Que es que nosotros no contentos con decir eso entendemos que hay un problema extremadamente delicado en que muchos pensionados que no se han visto beneficiados por la PGU tienen hoy día una urgencia en materia de pensiones. Por lo tanto, uno no puede quedarse con afirmar un principio y no hacerse cargo del problema porque los chilenos nos dijeron no sigan peleando, busquen soluciones. Entonces, ¿qué le hemos propuesto al gobierno? Le hemos propuesto, y ayer el senador Galilea ha sido muy enfático en eso, le hemos propuesto algo así como el bono de reconocimiento. Es decir, que especifiquemos cuáles serían esos pensionados que aplicándose la PGU no les alcanza la tasa de reemplazo que nosotros quisiéramos y que el Estado por una única vez contrajera una deuda que se fuera pagando en el tiempo para ir, comillas, al rescate de esos pensionados. Si nosotros hacemos esto bien y lo combinamos además con buenas políticas públicas en materia de PGU asociadas a las cotizaciones y una serie de reformas probablemente al sistema previsional, podríamos llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que le pasa al gobierno y se inseremoslo de una vez por todas? Es el gobierno el que está capturado por una fórmula fracasada, que es la fórmula del Fondo Social. Entonces, yo me alegro que usted me haga la pregunta porque puntualmente en lo previsional no hay ninguna comillas apertura, sino que lo que hay es dejar claro que el 6% va a la cuenta de ahorro de los trabajadores, no solamente porque es lo único sustentable, pero paralelamente a eso le hemos hecho una propuesta al gobierno que esperamos que la analicen con la seriedad que esto exige. Recientemente hablábamos con la senadora Odanovic y está, bueno, prácticamente en la misma postura, pero con la postura del gobierno, ¿no? Y habla de que es necesario incrementar en solidaridad y con cargo, dice ella, también a platas que no son de los trabajadores, sino que es directamente un aporte de los empleadores. Y desde esa perspectiva, bueno, pareciera que las posturas siguen de manera inamovible. ¿Cómo se va a lograr un acuerdo? Sí, lo que pasa es que más que... A ver, los acuerdos tienen que ser buenos para Chile y sustentables técnicamente. Yo desafío a la senadora Odanovic que nos explique cómo se sostiene financieramente lo que ella propone, uno, y por qué sería justo el financiar a pensionados que tienen años de cotización con cargo a sectores de clase media que con mucho esfuerzo hacen sus cotizaciones. Yo aclararle a la senadora que el 16%, es decir, este 6% adicional, que se ha dicho que es del empleador, en la práctica va a venir a aplicarse al sueldo bruto y por lo pronto va a aplicárselo al sueldo del trabajador. Entonces no es tan así de que sea una cosa tan distinta a una cotización que viene del mismo trabajador. Entonces lo que le pedimos al gobierno es un mínimo de rigurosidad técnica y que reconozcan que su propuesta no es sostenible financieramente en el tiempo. Ahora, ¿dónde quizás hay una diferencia? Nosotros como Chilevamo no nos quedamos en la crítica. Piense usted lo que nos ha pasado en seguridad. En seguridad tenemos claro que muchas de las propuestas del gobierno son malas, pero por lo mismo levantamos la ley Neymar Tamal, por lo mismo hemos levantado un nuevo proyecto de ley en materia de homicidios, hemos levantado un proyecto de ley en materia de tipificación de la migración ilegal. O sea, no nos quedamos en la crítica. Algunos esperarían que nos quedáramos en la crítica y que no hiciéramos nada al respecto y siguiéramos polarizando al país. Pero nosotros lo que vamos a hacer siempre es ser muy firmes en decirle que no al gobierno en sus malas reformas, pero paralelamente a eso vamos a ser muy activos en ofrecer soluciones a los problemas. Y para mí por lo menos, Cristina, la ley Neymar Tamal es el estandarte de esto, porque me siento muy orgulloso de ser uno de sus redactores. Y ayer, por ejemplo, cuando entregábamos 21 carros de policía en Rancagua, muchos de los carabineros me decían, diputado, muchas gracias, porque aquí no basta con decir que las propuestas del gobierno son malas, sino que la tarea nuestra es ofrecer soluciones si queremos ser gobierno en dos años más. Ya, pero en el intertanto, en el intertanto, si es que llegan a ser gobierno en dos años más. ¿Qué se hace? Porque las posturas, tanto de la derecha, chilevamos, pongámoslo en esos términos, como del oficialismo, no hay punto de unión. O sea, alguien tiene que ceder. Sí, sí, pero mire... Y el gobierno dice que ya ha cedido. Mire, yo aplico lo que hemos hecho en seguridad. ¿Qué ha pasado en seguridad? Aquí asumió un gobierno que hablaba de la militarización del Gualmapu, hablaba de la ley de gatillo fácil, indultaba a personas con prontuario policial, y la realidad se les ha ido imponiendo, y por lo tanto han tenido que sacar adelante proyectos de ley que en el origen del gobierno parecían imposibles. Me da a mí la impresión que va a pasar lo mismo en el tema previsional. O sea, esto del 6% al ahorro de los trabajadores se les va a terminar imponiendo, no solo porque nosotros lo creemos, sino que porque van a ir a tocarle la puerta a los comerciantes, a la gente del mundo del emprendimiento, y estos mismos les van a recordar que ese es el camino. En materia de salud, tanto que sufranaron con decir que había un salvataje a las ISAPRES, pero aquí no se trata de hacerle un salvataje a la industria, se trata de que habrían 2 a 3 millones de cotizantes que van a ir a poner imponiendo, no solo porque nosotros lo creemos, sino que porque van a ir a tocarle la puerta a los comerciantes, a la gente del mundo del emprendimiento, y estos mismos les van a recordar que ese es el camino. En materia de salud, tanto que sufranaron con decir que había un salvataje a las ISAPRES, pero aquí no se trata de hacerle un salvataje a la industria, se trata de que habrían 2 a 3 millones de cotizantes de salud que quedarían sin prestación de salud. Entonces, yo creo, Cristina, que en la práctica, y espero que pase lo más pronto posible, ojalá la centroizquierda tenga más sentido de realidad y le haga ver a los románticos del Frente Amplio y del Partido Comunista que la realidad se les tiene que imponer, y en este tipo de cosas hay que ser pragmáticos, porque me parece que los chilenos y chilenas lo que nos mandaron a decir el 17 de diciembre nos dijeron, ¿sabe qué? Entretenía sus discusiones antropológicas y filosóficas, pero lo que nosotros necesitamos es que ustedes nos resuelvan los problemas, y en eso espero que el gobierno tenga más sentido de realidad y se dé cuenta que en estos temas, más que quedarse con sus teorías abstractas, lo que los chilenos esperan es que se acojan a la realidad que afecta a los chilenos en su día a día. Ya, y ahora, este espíritu de acuerdo, de apertura, ¿en qué se traduce? Mire, se traduce en que la oposición siempre va a estar llana a conversar, pero cosa distinta es que estemos llanos a decir que algo que nos parece mal, vamos a estar dispuestos a apoyarlo. Nosotros aquello que nos parece mal, con mucha rigurosidad, sinceridad, vamos a decir, mire, esto nos parece mal, pero ¿dónde está el aporte de la oposición? Que es que siempre vamos a proponerle al país un camino alternativo. Usted dirá, eso es lo mínimo que se le puede exigir a la oposición. Yo le recordaría a los auditores que en el gobierno anterior, lo que nosotros teníamos al otro lado de la vereda era una oposición que se oponía a todo, que acusaba a nuestros ministros por deporte, y que para colmo los colmos terminó acusando al presidente de la República. No significa que hacer un empate, pero a veces uno cree que el actual oficialismo exige estándares que no tuvo cuando fue oposición. Nosotros, en cambio, cada vez que hemos planteado que algo nos parece mal, hemos salido con un camino alternativo. En eso Chile vamos, Cristina tiene un compromiso con siempre proponerle al país una hoja de ruta alternativa, con sentido realidad y con sentido futuro. Y ahí, efectivamente, tenemos algunos matices con otras miradas dentro de la oposición que suelen decir, mire, no, y nada más. En cambio nosotros decimos, mire, no esto, pero paralelamente siempre va a encontrar por parte nuestra un camino alternativo de solución. Ahora, en términos de pensiones, que es lo más inmediato, y probablemente también en el tema de salud, ¿se vislumbra algún tipo de acuerdo dentro del corto plazo? Porque un tercer fracaso en el debate de pensiones particularmente. Sería, bueno, no sé, es como lo mismo que pasa con el plebiscito, dos procesos totalmente fracasados. En salud yo creo que la realidad se les ha ido imponiendo, en esto yo valoro mucho el liderazgo que ha tomado el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, que nobleza obliga, ha tomado un liderazgo y se ha sobrepuesto a las antigenias ideológicas de su gobierno y ha entendido que hacerse cargo del problema en materia de salud es indispensable para que no se produzca un descalabro de dos a tres millones de cotizantes en Chile. Y en materia de pensiones yo lo que observo es que el gobierno de a poco va a ir teniendo sentido realidad. Yo le digo a la ministra Jara a través de este canal que entienda que la inmensa mayoría de los chilenos se ha formado la convicción de que sus ahorros previsionales tienen que ir a su cuenta de ahorro y además los acompañan todos los argumentos técnicos. Por lo tanto esperamos que el gobierno entienda y trabajemos juntos cómo nos hacemos cargo de esos pensionados que actualmente tienen malas pensiones y que efectivamente requieren una solución. En esto no le pedimos nada distinto que tiene al gobierno que un poquito de sentido de realidad y sentido de compromiso con resultados que realmente sean sostenibles financieramente en el tiempo. ¿Y usted está de acuerdo entonces que si, a ver, el gobierno no se abre a esto de enviar el dinero, el 6% de la cotización adicional a las cuentas individuales se cae la reforma? Yo creo que el gobierno tiene que tener sentido de realidad y proponerle al país algo que sea viable. Y nuestra opinión es que el 6% en la cuenta de ahorro de los trabajadores es algo indispensable y no solo eso, sino que además digamos las cosas como son. Ya hace 20 años llevamos poniéndonos de acuerdo en que se necesita un 16%. Francisco Vidal, antes de asumir como presidente de la edición nacional, lo sinceró. Dijo, mire, digamos las cosas como son. Hace bastante rato que el 6% venimos discutiendo que se incorporan las cuentas de ahorro. Lo que pasa es que el gobierno ahora ha encontrado un conflicto en los actuales pensionados. Bueno, démosle una solución a los actuales pensionados, pero no por eso, sigamos postergando la necesidad de que en nuestro país haya un 16% de ahorro para los trabajadores para su pensión de vejez. Eso es lo que le pedimos al gobierno y que por lo demás uno le agradece al otrora vocero que lo haya sincerado con tanta claridad porque en realidad en la centroizquierda esto ya hace bastante tiempo que era una convicción. ¿Pero se cae la reforma si es que no se modifica el planteamiento? Mire, ¿sabe lo que pasa? Yo nunca me ha gustado funcionar en los blancos y negros. Yo creo que hay espacios intermedios y cuando nos preguntan ¿Ustedes se abrieron a dialogar? A ver, pero por favor, en la política el diálogo es algo permanente, cosa distinta. Es que uno por conversar esté dispuesto a allanarse a malas ideas. Nosotros por supuesto que tenemos ganas de conversar, vamos a plantear nuestras posturas, pero le insistimos al gobierno. Uno, nosotros creemos que el 6% tiene que ir a la cuenta de los trabajadores porque solo eso es viable financieramente y cualquier cosa distinta es injusta respecto de trabajadores que requieren de esa cotización para no tener el mismo problema que hoy día tenemos con los actuales pensionados. Ya, ¿y cómo resolver el problema de las pensiones? A ver, me parece algo que es fundamental también y perdone que insisto en el punto, pero me parece que las posturas están totalmente opuestas. Yo tengo una sensación distinta Cristina porque mire, vamos desgranando un poquito el tema. De los actuales pensionados, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la tasa de reemplazo que quisiéramos? Para los auditores en su casa, si el último sueldo es tanto, ¿cuánto creemos que es justo que alcance de ese sueldo la siguiente pensión? Un 70%, un 80%, ¿cuánto nos parece a nosotros que es justo? Fijado ese estándar, que lo tenemos que discutir, no lo voy a decir yo discrecionalmente en este programa, sino que tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿cuántos de esos lo logramos ya con la PGU? Porque hay muchos cotizantes que por sus lagunas previsionales, en fin, no tenían un mínimo. Bueno, hoy día la Pensión Garantiza Universal le dio ese mínimo a esas personas. Dicho sea de paso, respecto a esas personas, el problema que tenemos es que tenemos que ver cómo estimulamos la cotización sin perjudicar este piso mínimo. Dado ese piso mínimo, ¿qué margen nos queda de personas que con sus propias cotizaciones no alcanzan esa tasa de reemplazo que nosotros tenemos? Y identificamos ese segmento con precisión, que aprovecho de decirle a los auditores que muchos de ellos son mujeres que han tenido que postergarse en sus aspiraciones laborales por labores de cuidado o por la maternidad, que son temas súper importantes para el país. Bueno, respecto de ese segmento, ¿qué hacemos? ¿Qué le hemos propuesto al gobierno? Le hemos propuesto dos alternativas. La primera es que contraigan una deuda por una única vez y funcione como una especie de bono de reconocimiento respecto de ello. O la segunda, que con cargo a la agenda anti-evasión y anti-ilusión, que ahí se va a ver una recaudación especial, con esa recaudación hagamos un fondo de ahorro específico para estas personas. Y nos hagamos cargo a esas personas hasta que resolvamos el problema, porque ese es un mundo de pensionados que hoy día está sufriendo las consecuencias de nuestra demora en los últimos 20 años. Y respecto a los actuales cotizantes, cuando usted los hacienda de un 10 a un 16, y estimulemos la cotización, estimulemos el ahorro voluntario y otras cosas, las personas cuenten con sus propias herramientas para el día de mañana poder tener sus pensiones. Eso es lo responsable, lo financieramente viable y por lo demás lo justo. Y la verdad que hasta aquí no hemos encontrado más que objeciones ideológicas y una especie de captura por parte de cierta izquierda de querer mandar puntos de cotización al Fondo Social. Y mientras no encontremos una argumentación mínimamente técnica, créame Cristina, vamos a seguir insistiendo en algo que nos parece justo, nos parece viable y nos parece además que es lo que resuelve el problema de los actuales pensionados. Diputado Diego Echalper, diputado de Renovación Nacional, muchas gracias por contestar el llamado de la mañana de Agricultura. Gracias a usted, que tenga un buen día. Que vaya bien, muchas gracias. Feliz fin de año.